bueno he cruzado el río elbe por debajo del agua a pie esta es la cúpula ves esa verde esta marrón por ahí tienes que entrar tú entras por ahí tiene las escaleras los ascensores en bicicleta en auto a pie como tú quieras y caminas toda esta parte de acá y llegas a este lugar maravilloso qué tal todo es en la parte de hamburgo donde está el puerto esta es la iglesia san miguel y están todas las demás iglesias santa catalina ese fondo y el famoso está el filharmonía lo voy a alejar para que más o menos vea la distancia he caminado no es mucho parece lejos pero la verdad se me hizo muy muy fácil esto es increíble la tecnología que una construcción debajo del agua y acá está la ciudad la parte del frente